Música Servidores públicos del Ayuntamiento de Ecatepec participaron en la capacitación de imagen institucional que se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Administración y la Subdirección de Recursos Humanos en el edificio anexo de Palacio Municipal. El curso que se acaba de realizar es parte de imagen institucional. La intención de este curso es perfeccionar precisamente esta imagen que se tiene del servidor público de manera interna como externa y sobre todo mejorar la calidad de los servicios que otorgamos. En el taller se abordaron los temas, elementos físicos de voz, vestimenta, protocolo de atención telefónica y ejercicios de respiración. Impartidos a jefes de departamento y personal administrativo. Es un curso muy bueno para todos los empleados y empleadas del Ayuntamiento porque es necesario que la ciudadanía se dé cuenta que no somos simples burócratas. Es un cambio, es una atención mejor hacia la ciudadanía. Pues motivarlos, ¿no? A que tengan conciencia de un mejor trato al usuario. Quien viene aquí es porque necesita de algo, pero con una buena atención se van satisfechos. El gobierno municipal siempre está a la vanguardia capacitando a sus servidores públicos con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía ecatepequense. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos. Te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.